Arreglen este escenario por favor chidos Háblenlo bien grande Se hay un peligroso Tenia que ser el ampio Pues ya vamos a tocar chido Y a un pecado Chido Diz Y a un pecado Chico Diz El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!